¡Aplausos! Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando ¿Todo el mundo? Muy bien, eso con Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando ¿Todo el mundo? Quizás, quizás, quizás Quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás A la playa Yo quiero ir a bailar Porque Nietzsche Me invita a bailar A la playa Yo quiero ir a bailar Porque Nietzsche Me invita a bailar A la playa Yo quiero ir a bailar Porque este negrito lindo Mi viejo Me invita a bailar A la playa Yo quiero ir a bailar Porque Nietzsche Me invita a bailar Yo quiero ir a bailar En el pueblo me gusta Guaracha Y más Cuando más Por tu hombro Que van a cantar A la playa Yo quiero ir a bailar Porque Nietzsche Me invita a bailar ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A la playa Yo quiero ir a bailar Porque Nietzsche Me invita a bailar A la playa yo quiero ir a bailar, ese negrito visto en plata yo quiero, yo quiero vacilar A la playa yo quiero ir a bailar, porque si se me invita a otro cancho Gózalo que gózalo ya, gozalo que gózalo ya Gózalo que gózalo ya Gózalo que gózalo ya Quizás, quizás, quizás No se oye bien, venga Quizás, quizás, quizás Más fuerte, por favor Quizás, quizás Un poquito más, un poquito más, venga Quizás, quizás, quizás Tomado por todo, Ibrahim Ferrer y el señor Rubén González ¡Bravo! Quizás, quizás, quizás Eso, eh Quizás, quizás, quizás Venga Quizás, quizás, quizás Eh, eh, eh Quizás Muchas gracias, obrigado Eh, eh Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás nos vamos a ir quizás, quizás, quizás a la placa, yo quiero irICA a la placa, yo quiero ir agotando ya, 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 ya a la placa, yo quiero ir alabando, porque me gusta muchas gracias también que servicios de Icagua a la playa, yo quiero ir a bailar A este pueblo le duermo la gracia una vez más A la playa yo quiero ir a bailar Porque a mi gente me pita a guardarse a la playa Quizás, quizás, quizás Aprovecha, venga Quizás, quizás, quizás Otra vez más fuerte Quizás, quizás, quizás Una vez más dicen Quizás, quizás, quizás